¡Ale! Ayúdala a mi vida, ayúdala a mi cuerpo, a la gitana de mi muerte, a la gitana de mi sol. Ayúdala a mi vida, ayúdala a mi cuerpo, a la gitana de mi muerte, a la gitana de mi sol. Ayúdala a mi vida, ayúdala a mi vida, ayúdala a mi cuerpo, a la gitana de mi boca, a la gitana de mi muerte, a la gitana de mi muerte. Música Bueno Mira eso gitano, mira como baila, mira que tiene gracia la carrera amaya Paso pronto a mendo a mir, paso pronto a sentir, mira la itala, la carmela amaya Mira la itala, la carmela amaya Chilibi, 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 Chilipapa Chilibi, 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 Chilipapa Chilibi, 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 Chilipapa Chilibi, Chilibi, Chilipapa Chilibi, Chilibi, Chilipapa Música Música Dime si tu me quieres O si no me de pieta Dime si tu me quieres Música 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 Chilibi, 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 Chilipapa Chilibi, 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 Chilipapa Chilibi, 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 Chilipapa Música 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 Música